Quiero que mi calor, sea de medio y blanco, como mi corazón Yo soy de arriba, te sigo a todos lados, en la buena y en la mala, siempre descontrolado Vamos en verandas, vamos a ganar, la mano de arriba, que viene a lentar Traigo la gran fiesta, traigo el que me amar, yo soy glorioso, es alantear Esta es la banda de zapateros, la que se coge a los terceros Se me va a parar, se me va a parar, esta es la banda más loca que hay ¡Llevo! 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 ¡Vamos León! 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 Señores de 11 años en vivo estamos Ahora somos más borrachos y marihuanos ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vox León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Voy a ver Andrés Blanco! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! ¡Voy a ver Andrés Blanco! ¡A mí no me importa nada! ¡Voy a ver Andrés Blanco! ¡A mí no me importa nada! ¡¡Voy a ver Andrés Blanco! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! ¡Presiva Andrés Blanco! ¡A mí no me importa nada!